Aguas de Barranca Bermeja dio a conocer que se trasladó hasta Terrazas del Puerto el pasado sábado para atender las inquietudes de la comunidad y mejorar la presión del agua en los apartamentos que se encuentran afectados y en donde el preciado líquido llega de forma irregular, dando una solución temporal. La empresa Aguas de Barranca Bermeja llegó hasta la comunidad ubicada en Terrazas del Puerto. Allí se nos dio a conocer la problemática que esta comunidad viene presentando debido al desabastecimiento por dificultades en el tanque de almacenamiento que distribuye el agua potable a cada uno de los apartamentos. Igualmente, la empresa Aguas de Barranca Bermeja aclaró que los urbanizadores y consultores tienen la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio en aquellos proyectos desarrollados en altura. Se pudo evidenciar por parte del personal técnico las dificultades que tienen en los equipos eléctricos y mecánicos que hacen el sistema de distribución. Recordar que esta operación y mantenimiento aún la presta la constructora Bolívar. Por lo pronto, hasta que no haya, al parecer, una solución por parte de la constructora, no habrá una solución definitiva a esta problemática. Gracias.